Somos medievales Y esta es nuestra canción Artesanos del mercado De la guerra y los asaltos Escuchamos a los pardos Entonando mil historias Y en la arena las espadas Luchando por sangre y gloria Somos medievales Y esta es nuestra canción Artesanos del mercado De la guerra y los asaltos Escuchamos a los pardos Entonando mil historias Y en la arena las espadas Luchando por sangre y gloria Medievales, medievales Nomadres de corazón Medievales, medievales Medievales, medievales Este es nuestro lugar Medievales, medievales Hora de desembarcar Buenas tardes a todos Esto es Somos medievales Programa de mayo Vamos terminando el mes Se acercan las fechas patrias El programa de hoy va a ser distinto El programa de hoy viene con fuerza Veníamos muy tranquilos Este viene bien pagano Bien poderoso Vamos a escuchar temas Bien power, bien metal Bien metal viking Como dicen algunos Para los que venían pidiendo En el grupo Andaban sedientos de temas pesados Y heavies Vamos a tener Todos los temas que ustedes pidieron Si, porque los macriamos Y le damos el gusto Y hoy venimos A contar también Más adelante El resumen de la serie Que a todos les gusta Si, vikings Que la teníamos pendiente Hace de rato La teníamos pendiente Hoy vamos a hablar de eso también Ya que estamos arrancando Estapá tu cerveza Tu hidromiel Subió el volumen Porque hoy Hoy rompemos las ventanas Y antes de todo eso Le queremos mandar un saludo A todos los oyentes Si, a todos los oyentes Que están del otro lado Le queremos mandar un saludo Al clan del cuervo del oeste Como siempre A los chismos del peligro A los chicos de Otherplace también Le mandamos un saludo A Rafa Que debe estar del otro lado Seguramente A todos Le mandamos un saludo También a los vikingos de Odín De Rosario Firmes oyentes Fieles compañeros Le mandamos un saludo También a Varejerges Croachan Que está Desde el otro lado En Uruguay Muy expectante De ese programa También para no perder La costumbre Le mandamos Un fuerte abrazo A todos los oyentes A todos los oyentes De Radio La Boca A todos los rockeros Que nos aguantan Todos los viernes Che Porque veníamos Con un rock a full Pero bueno Hoy va a ser Un programa cruza Como dicen algunos Una fusión Vamos a fusionar Lo mejor del metal Y el rock Con el estilo Medieval Así que Estén atentos Porque son unos grandes temas hoy Atentos los fanáticos De Metallica también Y ya que estamos Hablando de bebidas Si querés brindar Como un verdadero rey Como un verdadero shark Ya sabés Ya sabés Bemol al far Vajillas de cerámicas Artesanales Y de diseño medieval Ya sabés Bemol al far Que ella va a traer El programa que viene Nos va a contar un poco Sobre el trabajo En cerámica Y sus orígenes Y para ser un verdadero Viking Tenés que tener Los cuernos del dragón Los cuernos del dragón Siempre acá Al alcance de todos los Vikings Para ver las mejores hidromieles De los cuernos del dragón Buscarlo en las redes sociales también Y allá En el horizonte Se viene Si Se vienen Los jarros del vikingo Los jarros del vikingo Son unos nuevos amigos Que se sumaron a nuestro espacio A los de Somos Medievales Y le traen Acá A todos los oyentes Esos jarros de madera De algarrobo Y loro blanco ¿Para qué? Para beber a lo bruto Si Para beber como un vikingo Le mandamos un saludo A los jarros del vikingo Y también le mandamos un saludo A los barbudos A Viking Bear Club Los barbudos De Argentina Y vas a escuchar ahora El aullido de los lobos No te vayas Porque en breve Viene Huila Y nos va a contar Todo Sobre los lobos Y la mitología nórdica Que ronda alrededor De estas hermosas bestias Y después de eso No te vayas Que te vamos a contar Una novedad Que tiene que ver Con Somos Medievales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El mayor peligro se sucede cuando el día de pronto se tiñe de negrura, los eclipses. Es un momento ideal para que los lobos Skolihati adquieran más fortalezas y que aprovecharán para devorar a sus ansiadas presas e iniciar así el fin del mundo. Los mortales, atemorizados ante esta idea, lo que solían hacer era sacar palos, tambores y efectuar el mayor ruido posible. Un estruendo persistente y atronador mediante el cual ahuyentara los lobos oscuros y permitido de este modo que suelten de sus fauces infernales al sol y a la luna. Geri y Freki En la mitología nórdica, los dos lobos que acompañan al dios Odín se llaman Geri y Freki. En nórdico antiguo, ambos nombres significan voraz o codicioso. Estos lobos guerreros no eran meros animales y no seres míticos. Como compañeros de Odín, ellos son parte de su poder y se les hizo lobos guerreros. Un aspecto poco comentado de estos lobos es el de acompañar a Odín en la casa salvaje. Un mito según el cual, en las noches invernales, Odín sale a la cabeza de un grupo de jinetes y lobos a cazar almas para llevarlas a Valhalla. Este material lo podés encontrar en formato texto en la página web de Somos Medievales, www.somosmedievales.com, sección Curiosidades y en el Facebook Somos Medievales. Seguí escuchando la radio, que hay más en Somos Medievales. Bien claro, bien explicado como siempre, acostumbras. Gracias Huila por el aporte, ya sabés, buscálo en la página. Si querés repasarlo si te gustó y comentá a ver qué te pareció. Y así con todas las notas que vamos a encontrar en la página. Ahora vamos con unos temas, sí, sí, una tanda pesada como viene siendo todo el programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 y se termina la cuarentena muchos se preguntan eso ¿no? ¿qué se vendrá? hay apuestas de acá por allá lo único que sé y lo que te puedo decir que hay tantas ganas en un evento que la primera que se dé tiene que explotar, tiene que reventar tiene que ser una locura chicos porque vamos a despegarnos un desquite de aquello vamos acá a torre revolcados con hidroviel y cerveza y vamos a llenarnos la panza como decía Tyrion Lannister y ahora estate atento por eso estate muy atento porque ahora tenemos una tienda online una tienda medieval online en donde vas a poder comprar todas las artesanías que gustes solamente mandando un whatsapp a los chicos que manejan el programa en la radio en la página también y podés comprar como mercado pago sin vuelta, sin historia la artesanía que a usted guste la pedís y la tenés en el mismo día obviamente si estás en un radio en el que se pueda acercar vas a tener entregas en zona sur, norte, centro y oeste y también al interior quienes se sumaron a esta tienda medieval los que ya te comenté los jarros del vikingo si, y también como siempre que no podés faltar alma tierra mystic con cráneos de cuervos siempre presente y como no nos va a faltar barba libre aquí quien les habla del barba los productos de barba libre los kits los barbudos van a estar en tus manos en la tienda medieval también y varias cervezas y griffinsider con su sidra con su pack, con su griffin impact el six pack de sidra lo podés pedir también en la tienda de Somos Medievales y ahora te voy a pasar un adelantito un regalo que nos hizo los chicos de Dark Sentence que te va a gustar es un tema que conoces si, si y se vienen noticias el programa que viene te vamos a contar una nueva banda que se viene yo te puedo decir que es una tormenta y te va a dar mucha sangre y te va a dar mucha sangre esta es nuestra canción somos artesanos de la guerra y los acertos oídos a los lados cantando sus historias enemigo en las espadas sangre, gloria sangre, gloria hey, 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 hey somos medievales esta es nuestra canción somos artesanos somos artesanos de la guerra y los acertos volvimos a los mardos cantando sus historias de la guerra y las espadas sangre, gloria sangre, gloria sangre, gloria hey, 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 hey ven, ven, ven venivales, venivales esta es nuestra canción venivales venivales ya tendremos hay un grito del sol venivales 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 en su lado venivales en su banco que buena dedicatoria ahí de parte de los chicos de dar sentence le mandamos un saludo ahí a todo el batista una masa un saludo a todos los chicos de dar sentence y a sus seguidores también llegó el momento si en la parte de ficciones medievales hoy nos toca hablar pero vamos a hablar por temporadas porque viste que son largas de viking si la serie que supo conquistar y generar fanatismo en muchos hacia lo que sería la cultura nórdica más allá que es una ficción dentro del marco de algunos acontecimientos históricos y no es una historia estrictamente histórica es una serie que se supo ganar el corazón de muchos y despertar el interés sobre la cultura nórdica y todo el contenido de la época es una serie de history channel hoy parte de lo que se diría de vikingos lo tiene netflix pero iba a empezar con una especie de miniserie documental de nueve capítulos sí pero el éxito que se vio que se olía en los primeros capítulos hizo que se sigan teniendo hasta seis temporadas tenemos hoy la primera temporada para mi gusto fue muy buena fue la que la que conquistó al público que venía viendo series épicas pero ninguna de la gran media todavía estábamos todos viendo de los trons pero al mismo tiempo estaba empezando vikings con quien con la historia de los vikingos es una serie que te retrata la vida y la creencia religiosa desde el punto de vista pagano el vikingo no es como que te explica y te muestra cómo están encasillados en las creencias religiosas y bueno ellos son seguidores de otros dioses muy distintos a lo que se conocen en la cultura cristiana me parece muy interesante la historia retrata mucho antes de las historias y películas que nosotros vimos de vikingos cuando éramos pibes que siempre se trataba de la vida de georg para para arriba pero nunca se profundizó en la historia de los orígenes y bueno acá todo trata sobre la familia logro con quien con ragnar que bueno es el personaje favorito para muchos un personaje muy amigo es un personaje que no se sabe bien su procedencia real y histórica pero se nombra mucho en poesías y leyendas nórdicas entonces se reconstruyó a base de todas esas poesías y todas esas leyendas para sembrar el terror en tierras cristianas se llevó a conformar lo que sería el personaje de ragnar lobro tiene muchas aristas muchos orígenes el personaje me parece a mí que en la serie supieron bien definir una personalidad todos esperaron un vikingo gigante con con casco con cuernos bueno acá se van pinchando el globo en muchas cosas porque pero hacen lo más crudo que se pueda es una serie que rompió con varios mitos por suerte se pueden mejorar si los que son ortodoxos y históricos extremos obviamente se están agarrando la cabeza están diciendo que sí pero no respeta al pie la letra en la parte histórica y no es una ficción es una ficción que retrata la cultura de los vikingos con ciertos personajes que sí existieron pero bueno se tomaron a distintos tiempos para hacer algo más interesante la trama el guionista es el guionista de los tudors al menos en los primeros nueve capítulos y el número nueve porque eran nueve capítulos están simbolizados a la dama del agua que es el es el intro de la serie cuando ustedes empiezan a ver la serie muestran a la dama del agua que son las que atraen los barcos vikingos y ahogan a quienes navegan por eso van a ver en la presentación muchos ahogados en el medio de una tormenta tiene mucho simbolismo te hace una gran intro en lo que es odin y todos los dioses y la personalidad que marcaba en cada uno de los personajes y bueno se decía que cada uno tenía un dios guía por eso tenés a floque que es un personaje también que se dice que es ficticio pero que te retrata cuál era la típica personalidad que podía llegar a tener los nórdicos en esa época me parece muy buena te muestra un poquito el espíritu del turero que tenían ellos sus condiciones geográficas y climáticas te daban a entender el porqué ellos tenían la necesidad de salir a saquear constantemente y bueno acá la diferencia la hace este personaje tan interesante que vendría a ser el protagonista del líder de la serie que dirige esta serie que es vikingos es a ragnar es un personaje que no es como el típico héroe que vemos en varias ficciones sino es un personaje muy ambiguo que es la fusión justa entre todo lo malo y todo lo bueno a la vez es una persona que no es perfecta no es buena del todo tiene varios métodos a veces hasta rebuscado para para concluir las ambiciones que tiene es un personaje que me parece bien desarrollado que bueno es clave para que la serie tenga el éxito que tuvo después se desarrolla un personaje muy bueno destaca también la equidad de género de esta serie muestra a las mujeres que eran también bastante bravas bastante fuertes y sanguinarias como a la altura de un hombre si querían también y de carácter fuerte yo le levanto el pulgar la recomiendo chicos los que no vieron nada de ficciones medievales y nos están escuchando les recomiendo que aprovechen la cuarentena y empiecen a ver vikings son varias temporadas están en la plataforma de netflix y más adelante si quieres repasamos la segunda temporada y después si quieres en el grupo de somos medievales contame cuál es tu personaje favorito y por qué yo si te querés te digo los míos a mí me parecen muy buenos personajes el rey egbert de inglaterra y bueno obviamente ragnar me parecen dos personajes con muchas similitudes y dos personajes y líderes encasillados y limitados por las creencias religiosas que tiene cada uno de ellos y eso hace que le impida a ellos muchas estrategias y muchas decisiones que quieren tomar ellos se encuentran con refutar las verdaderas creencias que ellos tienen los dos cuestionan a sus dioses y los dos todo el tiempo están pendulando entre la moralidad y creencia religiosa con las decisiones políticas estrategias y conservación de poder esto fue el análisis de vikings la próxima hablamos de otras temporadas y ahora vamos con unos temas y después de estos temas te voy a contar una novedad que te va a gustar y estás escuchando seven folk y un skulk por el rey ragnar y ahora vamos con unos temas y después de estos temas te voy a contar con una novedad que te va a gustar ¡Gracias! 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 ojalá que este poe se siga manteniendo Estuvo muy bueno.. pasar esta hora juntos bebiendo hidromiel algunos, otras cerveza Pero ahora se viene la parte sangrienta esta es la parte sangrienta de protección al menor donde siempre contamos las torturas medievales y castigos también Puede ser un momento en esta vez como ya veníamos hablando de la serie Vikingos no me acuerdo si en algunos programas del año pasado lo habremos comentado es el castigo del águila de sangre a las sangrientas por algunos también era un castigo que ejercían los vikingos en casos de alta traición al pueblo a la población de vikinga generalmente se le daba a condenados de alto rango también y consistía en acostar boca abajo arrodillar a la víctima calentar un cuchillo o un arma o lo que tenga la mano abrirle la espalda separar todas las vértebras hasta llegar al punto de sacar los pulmones y colgarlos por la espalda para que uno cuando lo vea en la sombra podría simular lo que sería un águila como la posición de un águila esto lo vas a ver en la segunda temporada de vikings si no me equivoco corrija el mes en el capítulo 9 y es un capítulo que tuvo muchos premios por lo que fue la recreación de esta tortura y la verdad que le pongo un 10 una buena recreación que se respetó bastante bien y se decía que la víctima no podría gritar ni llorar ni demostrar sufrimiento ¿por qué? porque si gritaban no iba a tener el lujo de ir al badejala al palacio de Odín a chocar los cuernos y a pelear en el badejala por eso en muchos casos estaban drogados con hongos algunos de algunas plantas o yuyos y era para que la víctima no gritase ni se oponga ni siquiera resistir al castigo esto fue las torturas y castigos medievales y nos tocó como hoy es un programa muy vikingo el águila sangrienta y ahora si antes de escuchar un regalito que le hago a todos a los fanáticos de Metallica te cuento la novedad de Somos Medievales si, nosotros somos un programa autogestionado como ya te venía diciendo no pedimos suscripciones a nadie, nunca pedimos nada a nadie somos un programa de ser banca solo, pero también que ayudamos y ahora te digo por qué, porque se viene la nueva cerveza si, la cerveza colaborativa la cerveza de Somos Medievales che es una cerveza colaborativa de varias cervecerías fábricas regionales todas en Buenos Aires algunas en el interior otras en otras provincias obviamente y esta birra es para ayudar hoy podes ayudar a toda la gente del ambiente medieval con solo pegarte un alto escabio si, si y va a haber un delivery puerta a puerta y podes todo encontrarlo en la página de Somos Medievales y esta campaña cervecera arranca en junio así que muchachos se los recomiendo van a tener más noticias y se viene la campaña cervecera para ayudar a todos los cerveceros emergentes que están sufriendo una baja del laburo muy fuerte y no bucada obviamente así que estad atentos que se viene la guerra de Somos Medievales y van a tener cerveza propia muchachos así es y ahora, escuchamos un cover de Metallica para el Samantha de Metallica y ¡Gracias! 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 Se nos pasó la hora chicos les queremos agradecer por estar del otro lado como siempre por el aguante de todos los viernes cada vez somos más y se agradece eternamente muchachos y los esperamos como siempre como sabemos hacerlo como mejor lo hacemos como todos los viernes como dice nuestra canción Somos Medievales y nos vemos el viernes que viene chicos un fuerte abrazo y cuídense chau chau Somos Medievales y esta es nuestra canción artesanos del mercado de la guerra y los asaltos escuchamos escuchamos a los pardos entonando mil historias y en la arena las espadas luchando por sangre y gloria y en la arena y en la arena las espadas luchando por sangre y gloria Medievales Medievales no amanece el corazón Medievales Medievales bebiendo gritamos con Medievales Medievales este es nuestro lugar Medievales Medievales hora de desembarcar Medievales